Mi corazón cantando está de Cristo, cuando me acuerdo de su gran amor. Aunque la vida estaba atribulada, espero un día verás al mar. Hasta entonces seguiré cantando, cantando de Jesús y de su amor. Hasta aquel día, cuando en plena gloria, veré la paz de mi Señor. El pobre mundo irá pronto al olvido, tan pasajera es la vida aquí. Total engaño, que grano me afanó, porque la gloria briso le veré. Hasta entonces seguiré cantando, cantando de Jesús y de su amor. Hasta aquel día, cuando en plena gloria, veré la paz de mi Señor. La alegría está del predimido, ha celebrado al fin de su dolor. No habrá más fuente, lágrimas, tristeza, en la presencia plena del Señor. Hasta entonces seguiré cantando, cantando de Jesús y de su amor. Hasta aquel día, cuando en plena gloria, veré la paz de mi Señor. Hasta aquel día, cuando en plena gloria, veré la paz de mi Señor. Amén. 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 Amén.